Hola a todos, soy José Ezeño y soy un enfermer que trabaja en una unidad intensiva de nefrología pediátrica en Italia. Espero encontraros a todos en el próximo congreso ETHNAERCA, programando para el próximo 23 y 24 de abril. El congreso está organizado en dos tardes, llenas de presentaciones con las últimas novedades en cuidados de enfermería en ámbito nefrológico. No te puedes perder la oportunidad de seguir todas las sesiones, todos los debates, escuchando a los participantes directamente y cómodamente desde tu propio sillón con una buena taza de café. Si no puedes quedarte en casa, tienes que trabajar, puedes seguir igualmente el congreso desde tu unidad con tu teléfono móvil y en compañía de todos tus colegas. Visita mi sitio web y no pierdas tiempo. ¡Regístrate!